¿Qué tan seguro es el auto en el que vas? ¿Qué tan seguro es el auto con el que compartes las calles de tu ciudad cuando vas en bicicleta o caminando hacia el trabajo? ¿Por qué en México se fabrican carros con altos estándares de seguridad, pero por sus vías circulan algunos sin incluir esos sistemas? ¿Es una cuestión de mercado, de voluntad política o de responsabilidad social de la industria automotriz? En este nuevo episodio de Cletofilia Podcast queremos responder a estas y otras preguntas que pueden salvar vidas. México es uno de los países que más sufre por los accidentes viales. Las estadísticas lo sitúan como el séptimo a nivel mundial y el tercero de América Latina con más muertes por hechos viales. Para la Organización Mundial de la Salud, la OMS, mueren más de 40 personas al día en el país. Una epidemia silenciosa como la califica la misma OMS. Para las Naciones Unidas, muchas de estas muertes y lesiones son totalmente evitables y una de las acciones que proponen para lograrlo es mejorar los sistemas de seguridad que incorporan los automóviles. Hace un par de años, el Banco Interamericano para el Desarrollo, el BID, publicó un informe en el que medía las vidas que se salvarían si en México todos los vehículos incorporaran los siguientes dispositivos de seguridad. Para conocerlos, le pedimos a Paco de Anda, consultor en seguridad vial y quien trabajó durante mucho tiempo en la industria automotriz, que nos describa algunos de ellos. El primero, el control electrónico de estabilidad, que según el BID, evitaría más de un 17% de las muertes por accidentes viales en México. Lo que hace el control de estabilidad básicamente es que a través de sensores que están en las cuatro ruedas, más uno central que te decía que está en medio del vehículo, es el parmoso giroscopio, y un sensor de la posición del volante de estas mediciones, las cruza y ve si son coherentes para determinar si efectivamente el vehículo está manteniendo una trayectoria o está perdiendo el control. Es decir, está derrapando las llantas, ya sea traseras o delanteras, y esto significaría una posibilidad de choque. Entonces, lo que hace el sistema es, al encontrar estas incoherencias, enviar una indicación de frenado autónomo a alguna de las ruedas para enderezar el vehículo. Por ejemplo, si estoy yo perdiendo la parte de atrás del vehículo, lo que va a hacer es frenar la rueda delantera externa para detener ese movimiento y generar que el vehículo se endereza. Igualmente, si pierdo la parte de delantero, va a frenar alguna distracción. Entonces, lo hace de manera autónoma, aunque yo siga acelerando, y me va a bloquear además el acelerador. Es la verdad, le parece una maravilla. Y vale la pena mencionar que este sistema ya se ha equiparado con el cinturón de seguridad en salvar vidas en el mundo. También el informe señala al cinturón de seguridad que, si bien está ampliamente extendido en los vehículos, su uso correcto impediría en México un 15% de las muertes. Igualmente, Paco de Anda señala que el incluir el cinturón de tres puntos en todos los asientos impediría muchas lesiones de pasajeros. El cinturón de seguridad de tres puntos es básicamente el que pasa por la clavícula, por el centro del esternón y por las crestas ciliacas en la cadera. Y ese es el cinturón que conocemos en todos los asientos delanteros de los vehículos y que se quiere que también estén en los asientos traseros. Parece muy bobo, muy sencillo, pero al mismo tiempo marca toda la diferencia entre tener lesiones en el abdomen y todo el tórax y la cabeza. Otro de los diseños que salvaría vidas, según el informe, son los sistemas de protección al peatón, con los que se salvaría un 8% de las fatalidades en el país. Esto es un poco difícil de explicar porque es una serie de componentes que tienen que ver con el diseño, pero también con los materiales de los diferentes sistemas o elementos que están en la parte frontal de un vehículo. Por ejemplo, en el caso del cofre, es los anclajes del cofre, que muchas veces a través de un sensor de golpe, estos anclajes se botan hacia arriba que permiten amortiguar un poco el golpe del cráneo. En la parte del frente, el anclaje de los faros, por ejemplo, con el golpe de una pierna, un faro se podría romper y eso ayuda a reducir, un faro por dentro, el anclaje, eso ayuda a reducir los daños porque cede esta pieza al impacto de una persona. Igualmente la parrilla, por ejemplo, ahí tiene que ver también el diseño, o sea, los pilos o algunos elementos que puedan ser muy agresivos para las piernas, pues tiene que tener o materiales más fáciles de deformar o de plano ese diseño tendría que cambiar. Y como estos, existen otros que quizá conozcas como las bolsas de aire, frontales y laterales, el sistema antibloqueo de frenos o ABS, o los sistemas de frenado autónomo que detienen el carro si alguien se cruza y no puedes frenar a tiempo. Y si estos sistemas pueden salvar tu vida, la de tu familia y la de quienes te rodean, ¿por qué no las tiene tu auto? La respuesta es el doble estándar con los que se fabrican los carros en México y que nos explica Paco. Esa doble producción dentro de la misma planta, donde el producto con más estándares de seguridad sale a otros mercados y el producto más simplón, más básico, es el que se queda para el consumo local. ¿Y esto a qué se debe? Por un lado, porque no los exige el gobierno. Por otro, porque las marcas no quieren incorporarlos. Y finalmente, porque los consumidores están en desventaja para reclamarlos. Veamos cada una de estas situaciones. Para saber con qué reglamentación se trabaja en México, hablamos con Alejandro Furas. Furas es secretario general de Latin NCAP. Un NCAP, Programa de Evaluación de Automóviles Nuevos por sus siglas en inglés, es un programa independiente con el que gobiernos, marcas y organizaciones buscan la incorporación de vehículos más seguros en las carreteras y las calles. Bueno, esto en el caso de Europa y el Euro NCAP. En Latinoamérica, el Latin NCAP no tiene tanto apoyo. Pero antes de entrar de lleno a saber cómo trabaja Latin NCAP, Alejandro Furas nos explica la diferencia entre la reglamentación en otros países respecto a México. Lo que los gobiernos exigen desde el punto de vista reglamentario estamos más o menos unos 20 años retrasados respecto a Europa. Repito por las dudas, 20 años de retraso respecto a Europa desde el punto de vista reglamentario. Justamente en estos momentos, el gobierno mexicano está actualizando la NOM 194, la norma que regula con qué sistemas de seguridad debe venderse un vehículo en México. Un reglamento que se actualiza cada cinco años y que las autoridades han discutido con representantes de la industria y con organizaciones civiles. Entre ellas, el poder del consumidor. Estefan Brozziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular, no oculta la confrontación entre industria y sociedad civil por aumentar los sistemas de seguridad. En el proceso de la norma 194, avanzamos con mucha resistencia de parte de la industria automotriz, pero es una resistencia muy demagógica de la industria automotriz porque prácticamente no nos dieron ninguna evidencia científica ni técnica de por qué no debíamos incluir el estándar de protección a peatones o por qué se resistían a otros estándares de seguridad vehicular. Las reticencias de la industria automotriz en incorporar esos sistemas en México se basan en el encarecimiento que tendría la producción de los carros o que no es un estándar que existe en Estados Unidos y que puede perjudicar el comercio mexicano. Estefan Brozziak desmiente que incorporar estos sistemas perjudicarían el comercio con Estados Unidos y muestra que se anteponen criterios económicos por encima de los derechos de los mexicanos. Estamos en camino de acercarnos mucho a las regulaciones de estándares de seguridad vehicular en Estados Unidos, pero no podemos irnos más allá de Estados Unidos porque Estados Unidos no tiene estándar de protección a peatones y entonces uno de los argumentos de la industria es que es un obstáculo técnico al comercio, que es mentira. O sea, hay provisiones dentro del propio TEMEC donde reconoce que México tiene el derecho de exigir regulaciones que van más allá de las regulaciones de Estados Unidos siempre y cuando estén orientadas al cumplimiento del objetivo legítimo de proteger a los consumidores en México. Para apuntalar los argumentos a favor de los sistemas de protección al peatón, el Poder del Consumidor junto a otra organización por la seguridad vial reflexiona con responsabilidad. Solicitaron al Instituto Mexicano para la Competitividad que desarrollase un estudio para conocer el impacto que podría tener la incorporación de vehículos con sistemas de protección al peatón al Parque Vehicular Mexicano. Consultamos a Óscar Ruiz, quien lideró entonces el estudio, y nos contó lo que descubrieron. Con este estudio justamente pudimos tener un estimado de qué significa la efectividad del estándar. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, un aumento de 10% en la proporción de vehículos con el estándar de protección a peatones está asociada a una reducción de tres muertes mensuales y 19 personas lesionadas. Además, como nos sigue contando Óscar Ruiz, en dicho estudio analizaron qué factores determinan la decisión de compra de un auto, y el precio no es uno de ellos. Logramos crear modelos que nos permiten explicar cuál es el proceso mental de las personas, cuáles son los factores que más influyen a la hora de adquirir un vehículo para las personas. Y lo que encontramos fue muy interesante, ¿no? Que es el precio, pues básicamente no es un determinante. Los mayores determinantes en este país para la compra de vehículo tienen que ver, por ejemplo, con el precio de la gasolina. Me importa menos lo que desembolso primero y me importa más lo que tengo que desembolsar diario en temas de gasolina. El tema de la confianza, digamos, en el crecimiento económico del país también tiene un impacto importante sobre la toma de decisiones, ¿no? Si hay buenas perspectivas económicas, si hay un ambiente de buenas perspectivas para las personas, entonces las personas tienen más confianza en adquirir vehículos, ¿no? Y esto va de la mano con otro tema bien importante. Los automóviles, una gran parte de los automóviles se venden con facilidades de crédito, ¿no? Entonces, si tienes buenas perspectivas a nivel económico global y además eso te genera buenas tasas de interés, te genera buenos planes de pago para poder adquirir un vehículo, la gente acaba adquiriendo el vehículo independientemente del precio. Otro argumento de la industria es que el enfoque de las políticas públicas en seguridad vial debe dirigirse a los conductores, pues según los datos del Inegi, ellos son la causa del mayor porcentaje de accidentes viales. Así se expresaba José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, en una entrevista reciente al medio El Heraldo de México. Pero hay que tomar en cuenta varios factores y uno de ellos es que el 92.4% de los accidentes son imputables al conductor. El tema de los aditamientos de seguridad es que le puedes poner los que te pidan. El problema es que vas incrementando el costo del vehículo y no por ello reduciendo los accidentes que quieres reducir, porque como acabo de mencionar con los porcentajes que te he dado, la verdad es que no son atribuibles a las condiciones de seguridad del vehículo en la mayor parte de los casos. Entonces, si más del 90% de los incidentes son responsabilidad del usuario, ¿por qué no preparar los autos para que esos errores no signifiquen su muerte y la de otras personas? Para Pago de Anda, todo es un tema de utilidades. Al no incorporarse sistemas que además no generan tanto costo de origen, se suman en una cantidad de dólares que representan una utilidad mejor para la industria. Y esto también se refleja, por ejemplo, en el precio final, porque no significa que los vehículos en México sean mucho más baratos que los otros países. Normalmente la diferencia suele ser en función de los impuestos de que cada país le asigne al vehículo, pero no en realidad al costo de producción, al costo de venta que tenga. Entonces, se ha demostrado muchas veces que el mismo vehículo con más equipamiento se vende más barato antes de impuestos en otros países que en México. De acuerdo a Stefan Brozziak, la industria automotriz en México ofrece la seguridad como un lujo. Tienes un modelo y tiene versiones A, B y C. Tienes las versiones A y B que no cuentan con con control electrónico de estabilidad, pero la versión C ya cuenta con control electrónico de estabilidad. Ah, pero no solamente cuenta con control electrónico de estabilidad, sino también tiene vestiduras en piel, tiene rines, no sé qué, tiene un quemacocos, pasa de tener cuatro a seis bocinas, en fin, una serie de cosas que muchas de ellas no tienen que ver con la seguridad. Y aquí están, es el paradigma de la seguridad como un lujo, la seguridad adicional te la venden como un lujo y por ello le pueden sacar mayor plusvalía, mayor margen. Dicen que la información es poder y en la compra de un auto carecer de esa información ponen desventaja al consumidor. Tanto Latin NCAP como el poder del consumidor han apostado por ofrecer información clara a los compradores de automóvil. Alejandro Furas, ahora sí, nos explica cómo trabaja Latin NCAP. Latin NCAP es una organización enfocada a los consumidores, o sea, es una organización que está hecha para dar información independiente, imparcial y transparente a los consumidores sobre la seguridad de los automóviles. Usamos el sistema de estrellas, quizás lo más común que conocen son las estrellas de los hoteles, cuando tú vas a un hotel de cinco estrellas sabes lo que esperar, cuando vas a un hotel de dos estrellas sabes lo que vas a esperar. Así que se utiliza, al igual que los otros NCAP del mundo, el mecanismo de estrellas para informar al consumidor. Hay dos grandes filosofías que tenemos y la primera es que el consumidor no tiene que ser ni un experto en autos ni tampoco un ingeniero para decidir qué coche va a comprar y cuál tiene más seguridad. Y segundo, lo que también debe suceder es que la seguridad del automóvil debe ser democratizada. No solamente para aquel que compra el auto, sino para toda la sociedad. Cuando digo democratizada quiere decir que nosotros no tenemos que pagar más por seguridad básica que existen en otros países. Así que básicamente lo que hace Latin NCAP es esto. Si lo pongo más terrenalmente compramos coches en América Latina, los llevamos a un laboratorio, les hacemos pruebas de choque, pruebas de protección de peatones, pruebas de asistencia a la conducción y luego con eso componemos el resultado de estrellas que creo que todo el mundo recueve. De esta manera, Latin NCAP ha evaluado 135 modelos en su versión más básica que se venden en Latinoamérica y estos son los modelos peor calificados en México. Muchos de ellos, eso sí, importados. Los autos que peor califican hoy en México, de los más vendidos. Tenemos, si quieren, se los digo rápido, pero tenemos el Chevrolet Beat en versión sedano Hatchback que viene importado de India. El Volkswagen Polo que viene de India no es tan malo, pero también es un vehículo que viene, por ejemplo, sin control electrónico de estabilidad y viene solamente con todas bolsas de aire frontales. Después tienes el Chevrolet New Aveo o el nuevo Aveo de Chevrolet, como quieran llamar, que es otro de los que se para mal, digamos, en cuanto a seguridad porque viene solo con dos bolsas de aire y ABS y no viene con control electrónico de estabilidad, por ejemplo, ni tampoco a árboles laterales. Por su parte, en el caso del Poder del Consumidor, crearon la iniciativa ¿Qué tan seguro es tu auto? con lo que a través de una web ¿Qué tan seguro es tu auto? .org ofrecen fichas con la información sobre seguridad de más de la mitad de los vehículos que se venden en México. a través de nuestras fichas de seguridad donde tomamos, digamos, la gran mayoría de los vehículos o más bien todos los vehículos de los precios más bajos hasta cierto nivel de precios y los analizamos en sus fichas técnicas para determinar qué es lo que sí tiene, qué es lo que no tiene y también hacemos el cruce con los esfuerzos de Latin Enca pues para que los consumidores y consumidoras tengan una herramienta para romper la asimetría de la información que cuentan por un lado los fabricantes o los distribuidores y por el otro lado la información que le llega hacia los consumidores. De esta manera las dos organizaciones atacan el talón de Aquiles de la industria automotriz, su imagen corporativa. Y hay muchas marcas que por un tema de principios corporativos no le gusta tener su marca, su brand al lado de una cosa que dice cero estrellas. Entonces lo que hacen las marcas aun si los consumidores le dejan de comprar o no les importa hacen que sus modelos no estén calificados con cero estrellas porque eso le va a generar un impacto corporativo global cuando le dieron un resultado malo pesa y mucho. Entonces ahí apelamos a veces a la vergüenza corporativa si se le puede llamar de alguna manera para reaccionar. Y funciona como ejemplo el caso del Nissan Suru que fue chocado con un Nissan Versa la versión Sedan más económica en ese entonces de Nissan en México frente a la versión Sedan más económica que se vendía en Estados Unidos. Un día antes de la prueba y previamente informada por Latin NCAP Nissan anunció que dejaría de producir el Sur. Nosotros hicimos en el 2016 una prueba de choque y chocamos el Nissan más barato de México contra el Nissan más barato de Estados Unidos en ese momento. El Nissan más barato el Sedan Nissan más barato de México en ese momento era el Suru y el Sedan más barato de Nissan de Estados Unidos era el Versa fabricado también en México. El Versa venía con 6 servas con contractión y con estabilidad y el Suru venía sin nada. Y la prueba de choque está, después les puedo facilitar los links pero son públicas y el efecto de ese test fue que Nissan el otro día anunció que dejaba de producir o el mismo día anunció que dejaba de producir el Nissan Sur. La capacidad de influencia del comprador de automóviles en el mercado es limitada. Por ello, Furas considera que la clave también está en los grandes compradores como personas al frente de la dirección de flota de una empresa o las autoridades en compras públicas. De hecho, así pasó en Australia que no tuvo que esperar hacer cumplir la normatividad. Y lo que fue sucediendo es que en Australia, por ejemplo, fue el primer gobierno que se encontró con que le costaba casi 5 o 6 años o más hacer, completar un ciclo regulatorio, es decir, implementar normas técnicas para que los autos mejoren. Así que lo que hizo el gobierno de Australia en ese momento dijo, miren, ¿saben lo qué? Yo no puedo cambiar quizás el marco regulatorio pero puedo exigir que la flota que va a usar el gobierno, la flota de coches que el gobierno va a comprar sea por lo menos cuatro y cinco estrellas de Australia. Y eso fue lo que sucedió. Y ¿saben lo qué? En menos de un año todos los autos que había en la venta eran cuatro y cinco estrellas. Porque había un postor, digamos, alguien que demanda en el mercado con el poder de decir, yo puedo hacer cambiar esto sin esperar que se haga la ley, sin esperar por los parlamentarios. A esto, Stefan Brocziak añade que si el gobierno fomentara el etiquetado sobre seguridad en los vehículos, como hizo con los alimentos, ayudaría a acelerar el cambio hacia coches más seguros. sino simplemente que se etiqueten los vehículos con esta información. Ya te permitiría a ti como gobierno alertar, elevar la percepción de riesgo de la población y decir, oye, pues mira, la gente me está pidiendo esto porque ya se dieron cuenta de que estos vehículos son de baja seguridad. Entonces, pues, te conviene como gobierno porque puedes más fácilmente exigir cosas que son de difícil aceptación para la industria, que ese es como digamos de los temas más cruciales de las relaciones entre industria o intereses privados y el gobierno. La OMS considera las muertes y lesiones por accidentes de tráfico una epidemia silenciosa. Pero en México existen organizaciones y personas que trabajan por dar voz a este problema y ofrecer soluciones. Se trata de que la veamos como una pandemia que nos afecta a todos. El control de estabilidad electrónico, el cinturón, el sistema de frenado autónomo, los ABS, el estándar de protección al peatón son sus vacunas. No todas son igual de efectivas, pero todas suman a evitar más fatalidades. Porque amamos lo que a ti te mueve, este episodio fue ideado por Cletofilia con el apoyo del International Center for Journalists y la Organización Mundial de la Salud. El episodio lo hemos grabado en New Co-Living. En la locución hemos estado Juan Pablo Ramos y Javier Mestre. La producción y el montaje del episodio los ha hecho Javier y la edición del texto la he hecho yo. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo con personas a las que le puede interesar este tipo de historias a favor de una movilidad más sostenible y una mayor seguridad vial. Búscanos en redes sociales como Cletofilia y haznos llegar los comentarios a este episodio a redacción arroba cletofilia.com y y y y y y y